¡Yeah! Aquí estamos en el estudio, restaurados, con mi amigo productor, Pablo Pérez. ¡Yeah! Mi nueva grabación, queremos ser de bendición para tu vida, Gloria Ramírez. Amén o no amén, me dijo el Señor. Te dije que te iba a bendecir, te dije que confiaras solo en mí, te dije que yo nunca te dejaré, te dije que siempre voy a estar aquí, te dije que yo seré tu proveedor, te dije que soy chubas, tu sanador, te dije que nunca pierdas tu la fe, que solamente me puedes confiar. Y me lo cumpliste, y me lo dijiste, lo que prometiste, tú me lo has dado, gracias Señor. Una pasión de gracia, para cada día, tú me has prometido, y me lo has dado, bendito Señor. Gracias amigos, amigas, por seguirme en Facebook, y ahí en Youtube, y en mi canal. Gracias, que sea de mucha, pero de mucha bendición. ¿Sabes una cosa? A ti también te prometió el Señor, que Él te iba a bendecir a ti y a toda tu bendita familia. Gloria, créalo, declárelo, te dije que te iba a bendecir, gloria, te dije que confiaras solo en mí, te dije que yo nunca te dejaré, te dije que siempre voy a estar aquí, te dije que yo seré tu proveedor, te dije que soy chubas, tu sanador, te dije que nunca pierdas tu la fe, que solamente en mí puedes confiar. Y me lo cumpliste, y me lo dijiste, lo que prometiste, tú me lo has dado, gracias Señor. Una pasión de gracia, para cada día, tú me has prometido, y me lo has dado, bendito Señor. Y me lo cumpliste, y me lo dijiste, lo que prometiste, tú me lo has dado, gracias Señor. Una pasión de gracia, para cada día, lo que has prometido, me lo has dado, bendito Señor. Lo que prometiste, me lo has dado, bendito Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!